El reciclaje de plástico, cartón y cobre es el sustento económico de varias mujeres de la ciudad de Tulcán. Su trabajo es continuo día a día. Mi trabajo consiste en seleccionar, en quitar la etiqueta, ver que no venga basura, más que todo seleccionar basura, plásticos que no son del este, del material, ¿qué más le puedo decir? Ayudo en cuestión del peso, de seleccionar más que todo el material. Sus actividades empiezan muy temprano, pues ellas tienen que clasificar por colores o tamaños los materiales, que son previamente embarados y vendidos a diferentes fábricas. Algunos materiales, como el cobre, se envían al vecino país de Colombia. Estamos comprando cartón, papel, plástico grueso, plástico de funda y chatarra. ¿A dónde ustedes envían este material? Las fábricas nos reciben, la fábrica de las mangueras, la fábrica del papel higiénico nos recibe el papel y aquí tomamos el cartón y la botella plástica. Aquí estamos cinco mujeres trabajando y por lo que en las casas las señoras son las que hacen el aseo y ellas son las que reciclan. Ellas son felices con su trabajo porque ayudan a cuidar el medio ambiente. Además solicitan a la ciudadanía aprendan a reciclar de manera correcta. Siento bien, mejor porque pues evitamos el calentamiento global y todo eso. Si les recomiendo a todas las mujeres que por favor sea lo que sea material reciclado. A veces mucha gente nos trae que porque es plástico eso sirve, no es solo la botella, la funda, el galón. Entonces hago un llamado pues para que no traigan basura sino el material para reciclar. Con cámaras de Stalin Martínez, Chasmina Estrada, El Informativo.